El día de ayer se habló de Morelos a nivel nacional e internacional. Lamentablemente fue por el homicidio de dos ciudadanos. Hoy la sociedad morelense tiene miedo y de manera cobarde se arrebata la vida en esta tierra que hace unos años era un lugar de paz y armonía. Desde esta tribuna me uno a la pena que embarga a las familias morelenses. Que han sido víctimas de esta realidad tan sangrienta en la que estamos viviendo. Morelos no puede seguir así. Es momento de que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde. Es necesario que se revise la estrategia de seguridad en el Estado. Necesitamos que la sociedad y el gobierno trabajemos de la mano para poder cambiar esta realidad. Nunca desearé que le vaya mal a mi Estado, pero tampoco seré cómplice con mi silencio. Cuando podamos ver que claramente algo está y muy mal. Hoy la fiscalía tiene que dar resultados y recuperar la confianza que por años ha perdido. La gente tiene que volver a confiar en sus instituciones. Pero esto solo se logra con resultados positivos a favor de la misma. Hagamos que Morelos renazca. Que se convierta en lo que fue durante tantos años. Si somos más los buenos que los malos, entonces demostrémoslo. Porque el Estado que hoy dejamos será la herencia para nuestros hijos. Como muchos ciudadanos amo a mi Estado. Me duele ver en lo que se ha convertido. Pero asumo el reto de trabajar para mejorarlo. Pero este trabajo tiene que ser de todos. No más divisiones. No más señalamientos de culpas. Hagamos lo necesario y démosle al pueblo los resultados que nos exige. Por su atención, muchas gracias.